bueno os acordáis de esta marca no kobe 450 rally que corrió el dakar que acabaron 3 de 3 que no tuvieron problemas no iban a ganar porque no eran piloto de primera fila pero la moto acabó y la moto como veis estéticamente es muy chula vale pues ahora moto bordeaux que es un distribuidor que tenemos aquí en barcelona tiene tres locales aparte tienen marcas como si mac borne y un cujota motor indian mv augusta husbarna y mac borne que es su marca propia pues ellos van a ser los importadores de la kobe 450 rally que tiene bueno esto que por lo que he visto la noticia va a ser entre 8.000 entre 9.500 y 10.500 el precio que va por el cual la van a vender aquí en en españa que le va a pasar a las otras marcas pues que las otras marcas se tendrán que poner las pilas porque aquí con ktm onda y demás a la que le ponen un motor 4 y medio es una edición especial súper especial y acaban cargándole entre 30 30 y 35 mil euros porque le ponen una suspensión súper chula y alguna cosita más luego está leyendo por aquí que tengo aquí abierto varias cosas varias cosas no lo tengo abierto para poder dar información más exacta es que pesa 154 kilos en seco que bueno que esto será cárter seco y tampoco llevará muchos líquidos pero bueno sumar a lo mejor 5 o 6 kilos más o algo más si queréis pero no mucho más y lo que más flipo es con el depósito de serie que son 15 litros que ya me parece una autonomía brutal pero es que podrás ponerle otro de serie que lo podrás pedir a la casa que te lo ponga y serán otros 16 litros más o sea serían 32 litros de combustible es una brutalidad con esta moto que puedes hacer áfrica entera y la estética como ya la veis brutal guapísima y nada que envidiar a las ktm oa la sonda tipo rally acaban valiendo una fortuna este otoño la estrada moto por todo y así que así que